Quiero invitarlos para el próximo 10 de julio a que nos acompañen en el quinto festival independencia orgullo colombiano que se realizará en el parque Eisenhower a partir de las 2 de la tarde este año como siempre tendremos grandes artistas gastronomía colombiana para que además probemos lo más caluroso nuestra tierra y por primera vez tendremos un concurso de trova para que rescatemos esa tradición tan importante y creativa que son nuestros trovadores no olvidemos el sentido de esta celebración y es que estemos en familia recordando nuestra patria por la independencia de colombia todos juntos ese 10 de julio en el parque Eisenhower y c y y y Gracias por ver el video.